amigo Horacio Franco y a Víctor Aramburo. Horacio, ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Hola, qué gusto estar contigo, Alina, queridísima y con el aclamadísimo, Víctor, qué gusto, ¿Eh? Qué gusto y felicidades por todo lo que hacen ustedes. Gracias y un saludo a todo el público. Muchas gracias, Horacio. Víctor, ¿Cómo estás? Alina, pues aquí con mucho gusto de estar contigo y estar con Horacio, que ya tenía rato que no nos veíamos por acá. Este, pero pues bueno, vamos a cotorrer que mucho, ¿No? Bastante que comentar, este, pues de las calumnias que pues es normal, ¿No? Que salgan en en épocas electorales y a ver si no le sale el tiro por la culata justamente, este, pues porque esto solamente favorece a Trump. Ya lo hemos visto en otras latitudes con tallo con la audiencia previo a entrar con ustedes, que bueno, esto sistemáticamente ya lo hemos visto en varios lugares, también aquí en México, el rol que tienen en el financiamiento, ¿No? Estas grandes, pues, organizaciones que están directamente ligadas con el Departamento de Estado en el financiamiento también de de organizaciones que se asumen desde la sociedad civil aquí en México, y ahora son estos medios internacionales que, insisto, incluso se va a reunir Xochitl Galvez con algunos de ellos en Estados Unidos, mañana arranca, si no me equivoco, por Nueva York, ir a Washington, tendrá varias reuniones también ahí con varios congresistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven esto que, pues, me parece muy poca coincidencia que se vaya acercando el periodo electoral y que tengamos un montón de estos episodios, Horacio, ¿Cuál es tu balance sobre esto que vimos el día de hoy? Bueno, tú lo acabas de decir hace ratito, no hay coincidencia en política, no hay coincidencias. El envenenaje está muy bien tramado, está muy bien puesto, está muy bien dispuesto, ha sido una tras otra, día con día, organización por organización, bando por bando, partido por partido, y todo en causado, obviamente, el viaje que va a ser la señora Gálvez, aunque ya está allá en Nueva York, donde vaya a Estados Unidos, hacer lo que tiene que hacer, según ella, pero yo creo que aquí hay algo más importante, que que este, todo esto se quiere fraguar como un golpe para la cuarta transformación, para que Xochitl tome ventaja, ventaja que veo muy difícil, porque el pueblo estamos convencidos ya con, con, con mucha certeza que esto no tiene marcha atrás, pero todavía están apostándole mucho a la gente que duda, a la gente que está resentida, a la gente que está, este, que está, obviamente, inconforme con lo que ha pasado, o inconforme con los resultados que ellos pensaban que iba a ser así como que miel sobrejuelas, ¿no? Con una, una nueva visión, y votaron por López Obrador creyendo que tenía una varita mágica para desaparecer todos los vicios enormes que tenía, toda la manera de gobernar de los exenios anteriores, de 36 años de, de gobiernos que no hicieron mucho por el pueblo que hicieron, mucho por algunos de sus, de sus, de sus élites, o incluso por muchos sectores de la sociedad, aparentemente, porque a la clase media, a toda la clase media nos dieron a tolito con el dedo, haciéndonos que nos endeudáramos de una manera feroz, con unos intereses en los bancos terribles, o la cuestión de la seguridad y las pensiones, que nunca nos dieron, obviamente, o que nos quitaron desde Sevilla, bueno, ya todo eso, todo eso lo sabemos todos los que, los que estamos informados, ¿no? Incluso el público de Ciencias Censura, que es un público informado, lo sabe. Entonces, este engranaje, obviamente, es uno de muchos que se van a venir, uno de muchos que van a estar a la orden del día para poder calumniar, inventar, este, y sobre todo acorralar, aparentemente acorralar a Claudia Sheinbaum y a la Cuarta transformación de que siga. No lo van a lograr tan fácil, y saben que no es fácil, y por eso están atreviendo a ser cosas cada vez más y más descaradas, cada vez más y más agresivas, cada vez más y más fraguadas en un engranaje como el que estamos viendo ahora, que pues ya no saben ni con qué, ¿no? Y a López Obrador lo quieren manchar, que como decía hace ratito Vicente, ¿no? Con este amigo que sacó esta información, que Vicente la sacó, y obviamente a Vicente le creemos mucho en ese sentido, ¿no? Porque la fuente de la que lo dijo, ¿no? Que López Obrador no tiene de veras colas que le pisen en la cuestión de corrupción, y eso les va a costar muchísimo trabajo, lo van a tratar de hacer con Claudia Sheinbaum, de la cuya probidad no dudamos tampoco. Pero lo van a tratar de hacer más y más y más, y si no pueden hacerlo, van a inventar, van a maquinar hilos, a tramar hilos con los hijos del presidente, con la esposa del presidente, con la abuelita del presidente, con la, a quien le levantó la mano algún día el presidente para saludar o lo que sea, van a empezar a tramar cosas que sabemos que no son ciertas, pero que presentan pruebas, eso es lo único, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos eso, se ha discutido mucho, hemos, hemos oído hasta la sociedad de noticieros que están finalmente exponiendo esto, noticieros de redes y en uno de los medios más, este, corporativos, obviamente, pero sabemos qué es lo que pasa. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra, nuestra misión como ciudadanos? En verdad, en verdad, en verdad, convencer a otros cada vez más de que se informen, no, no tratar de convencer de que Andrés Manuel López Salvador es el salvador del mundo, ¿no? Porque mucha gente no lo cree así, ¿no? Y mucha gente está, sabemos que es una, es una, es un presidente prominente, pero no es un salvador de este planeta ni del mundo, ni va a salvar a México de la corrupción al 100%, porque eso está enquistado desde hace mucho como un cáncer en la población, por lo que nos enquistaron los gobiernos a todos los ciudadanos. Entonces, lo que hay que hacer como ciudadano, y con esto termino, es finalmente tratar de convencer a otras personas que no creen, o que creen todavía que, 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 que Xochitl Galvez va a salvar a México, que es la Virgen de Guadalupe, como dijo Guadalupe, o esa, o que, o que ayer oí en lo súper una señora, ¿no? Que quieren, quieren sacar a Saldrita Cuevas de la delegación, qué malos, ¿no? O sea, dice, no, no es posible, o sea, no es posible, hay que tratar de decirle a esas, a esas personas, vean otros medios, por favor, miren, díganle a sus nietos, díganle a sus hijos, que les pongan sin censura, que les pongan Estudio B, donde estás tú con, con, con las tres colegas, pero que, que les pongan cualquier cosa, pero que, que no, que no se sigan informando con los medios corporativos, que, que son verdaderamente nocivos para esto, y que vean que la, de qué lado más que a la iguana, en verdad.